la opinión de milagros germán sobre la elección de la vicepresidenta del prm hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de tu canal mundo hoy a continuación te contamos más de esta noticia amigos y para ser compañera de fórmula del candidato a la presidencia de la república dominicana por el prm luis abinader se manejaron muchos nombres y uno de ellos fue el de la experimentada presentadora de televisión milagros germán sin embargo ella nunca se refirió al tema finalmente la noche de este martes fue revelada la incógnita y la responsabilidad recayó en los hombros de raquel peña una mujer que según su biografía cuenta con experiencia dirigiendo procesos en diversas instituciones especialmente académicas la considerada diva de la televisión dominicana valoró como positiva la selección de peña destacando a través de una serie de tweets la buena dupla que conforma junto a abinader la mejor fórmula un empresario inteligente cauto y paciente una catedrática subrectora de una universidad y empresaria seria e íntegra me encanta empatía confianza alegría nuevos aires en el escenario político nacional me encanta lo que veo así lo escribió germán sobre la propuesta y también aseguró que la elección le causa muy buena impresión y definió la combinación de ambos como fórmula del cambio aunque milagros nunca ha entrado directamente en la política siempre ha estado ligada de alguna manera fue esposa de atuey de camps quien ocupó posiciones importantes en el estado además fue presidente de la cámara de diputados en 1979 y fundó el partido revolucionario socialdemócrata conocido como el partido del toro en su programa de televisión germán ha criticado con vehemencia la corrupción de los gobiernos dominicanos esto es todo por el momento más adelante los mantendremos informados de cualquier novedad de esta noticia mientras les invito a darle like a este vídeo suscribirse al canal y activar las notificaciones para que sea de los primeros en enterarte de las noticias más relevantes del país hasta la próxima